El tema de la Toyac, un asunto de enorme complejidad por la contaminación, que ha sido, diría yo que atendido de manera parcial, dispersa, por Puebla y por Tlaxcala, pero que por esa dispersión no ha tenido los efectos que si se hubiera hecho de manera uniforme, con una sola línea de acción. El propósito es que tengamos un plan único para resolver el tema de la Toyac y la Alto Toyac, que aquí se llama en Tlaxcala, el río Zahuapro. Pero mientras se siga contaminando a todo el cauce de ese gran río, pues aunque hagamos, aunque invertamos todo el dinero público que podamos conseguir, nunca se acabará la contaminación. Entonces, vamos a crear un solo proyecto, Tlaxcala y Puebla, para poder limpiar nuestro río. Y vamos a presentarlo ante el gobierno de la República, quien ha empeñado su palabra en apoyarnos para tal fin. El tema de la Malinche, la montaña para la gente de Tlaxcala. 70% de la Malinche es Tlaxcala, 30% es Puebla. Pero es un gran parque nacional y es un lugar que por parte de nosotros, los poblanos, lo reconozco, lo hemos descuidado. Vamos nosotros a que nuestro 30% sea un lugar que esté reforestado, que esté atendido y vamos a ir al rescate de la Malinche para que vuelva a tener las condiciones de belleza y de riqueza natural que las tuvo en otro tiempo. Dos franjas de área metropolitana reconoce el gobierno federal para Puebla. La que tenemos con Tlaxcala, Puebla-Tlaxcala, que es San Martín-Tesmelucan y que es la ciudad de Puebla y algunos municipios más, y Tehuacán. La área metropolitana más importante del Estado la compartimos con ustedes. Y por tanto tenemos que hablar de temas de movilidad, tenemos que hablar de temas de desarrollo urbano, tenemos que hablar de todos los temas de desarrollo humano, de todos aquellos asuntos por los cuales la gente que vive en esta zona metropolitana deba tener mejores condiciones de vida. Y el cuarto asunto, y el que nos lleva a tomar todas las decisiones, porque es un asunto transversal, es el tema de la inseguridad. que si bien Tlaxcala tiene condiciones, diría yo, que satisfactorias en materia de seguridad pública, también hay algunas figuras delictivas que se le han crecido. Nosotros tenemos mucha complicación y estamos en Puebla teniendo acuerdos con todos los gobiernos de los estados colindantes. Yo quiero blindar, blindar el Estado de Puebla mediante acuerdos en materia de seguridad pública con los gobiernos de los estados colindantes. De eso se trata. Estamos proponiendo operativos conjuntos, estamos proponiendo retenes fijos o movibles. Todo es un asunto de análisis y de decisión. Para eso son las mesas. Pero se trata de blindarnos. Hay muchas condiciones complicadas, diría yo caprichosas, en donde la movilidad llega uno a un lugar, va uno por Puebla y de momento se encuentra uno ya en Tlaxcala, vuelve uno a regresar a Puebla, regresa uno a Tlaxcala y quienes aprovechan esa condición son los delincuentes para evadir a los que cumplen con la ley.